Bueno pues muy buenas a todos chavales que tal como estamos volvemos aquí con un nuevo vídeo del modo carrera el capítulo 29 que vamos a empezar ya con esto vamos a avanzar en esta temporada que madre mía ojo al dinamismo que estoy teniendo subiendo vídeos últimamente madre mía a más de uno por semana increíble el caso que bueno que como he dicho vamos a empezar el capítulo ahí vemos voy segundo con 8 partidos vale todos los partidos jugadores y a ver este capítulo como se da o sea si tengo un buen día a lo mejor terminó el capítulo primero poco se habla de eso del comienzo de temporada que estamos haciendo el entrenamiento que no sube nadie me parece bueno no me parece bien pero yo que sé la rutina ya y vamos ya con el primer partido van a ver que los dos primeros partidos de este capítulo cuidado al nivel de esos partidos en este caso contra el Madrid en el Bernabéu empezamos bastante fuerte el capítulo mira aquí con este aquí el barco que la cojo por la banda la centro y bueno no llegó nadie la verdad pero bueno que era el primer acercamiento que tenía en el minuto 12 que no está nada mal verdad Vinicius que bueno se iba por la banda ahí que madre mía ese 99 de velocidad que tenía porque no veas como iba y al final que terminó enlazando una buena jugada casi sin querer pero hubiera sido un un gol bastante bueno y aquí el Madrid que no sé qué hizo vale no sé qué estaba haciendo el Madrid a dónde estaban mirando pero oye así siempre y ese aquí el barco que tiene la racha tiene la rayita está amortizando su fichaje este hombre 25 millones que me costó creo que fueron y ojo amortizado ya gran parte del fichaje cuidado con ese aquí el barco que está empezando la temporada muy bien de nuevo Vinicius que estaba llevando bastante peligro y ahí lo vemos que al final creo después entró solísimo le hice el pasillo le dije mira mete gol para darle emoción a esto vale no te quiero meter tres de este ya pues empátame y vamos aquí a darle emoción al partidito en la segunda parte ya ojo a esta jugada vale ojo a esta jugada porque mira aquí el regalito al Madrid mira mira toma placas de perfecto y penalti claro este quién es Javi Sánchez este tío mi ídolo de verdad mira que placas hay con el hombro que es que brutal de verdad este hombre vino a solucionarme el partido le pegué con seguir pero bueno no no era el momento para meter el gol y la verdad que ese centro fue bueno pero claro es que no está bajada la para rematar que es el más alto pues normal normal que no meta aquí con ese aquí el barco de nuevo se la pongo mar de nuevo seguir que le pego pero bueno paró bien Kiko Casillas de verdad tampoco fue un tiro con muchísimo peligro y quedó así la cosa vale está 1-1 en el Bernabéu fallando un penalti tiene su mérito técnicamente y encima el Madrid que va por debajo de mí o sea sigo manteniendo sigo manteniendo la distancia y yo que sé está bastante bien verdad y bueno que simplemente pasó eso en el partido por cierto mira ahí al ídolo de todos a Javi Sánchez creo que se llamaba verdad que ídolo madre mía si llego a meter ese penalti a este hombre lo echan del equipo espérate tú porque me acabo de acordar de los contratos efectivamente mira Suso y Filip bueno Suso es otro tema pero a Filip hay que renovarlo desde ya o sea este hombre no podemos permitir que se nos vaya 9 meses le quedan su contrato evidentemente hay que renovarlo ya para evitar que se me vaya así que oye Filip pide por esa boquita todo lo que tú quieras porque te voy a dar el dineral de tu vida vale aquí vemos que me pidió 16.500 cláusulas y todo eso pero bueno como quité las primas por el contrato y todo ese rollo pues le subí un poquillo el sueldo y básicamente ya digo que me lo iba a aceptar o sea de 6.500 a 25.500 va un cacho bastante interesante y efectivamente pues ya está Filip renovado por 4 años ni tan mal y lo que decía antes con el empate este a ver los de arriba se me escapan bueno se me escapan estoy un punto pero el Madrid lo sigo manteniendo a 5 pero claro lo importante es esto mira contra quien me toca jugar a ver contra el Madrid no era suficiente pues ahora contra el Barça que no sé ni dónde va porque no está entre los 6 primeros ya es raro eh y mira que tiene un equipazo de hecho mejor que el del Real Madrid para mi gusto aquí en este modo carrera porque van a ver que tienen a Eriksen y tienen a todo Cristo pero bueno que iba a empezar la cosa bastante bien porque miras aquí el barco de nuevo se pasa ahí que no sé cómo no lo despeja nadie pues oye si no lo despeja nadie ya llega Fekir ahí a meter el 1-0 y bastante tempranito minuto 3 ya esto encarrilado perfecto oye 1-0 contra el Barça está muy bien el Barça que no había olido la pelota en los primeros 17 minutos mira aquí con Coutinho que claro le dejo espacio para pegarle de fuera al área pues pasa esto si es que es normal si dejo tirar a Coutinho desde fuera del área pues lo más normal es que me meta gol si es que estaba claro pero no sé por lo que sea pues no sé es que no puedo dormir si no mantengo la portería cero ¿sabes qué? en fin que el Barça me había empatado 1 en el 31 con Haaland que vaya regatito al noruego el tiro fue un poco lamentable porque fue córner básicamente pero bueno la jugadita estuvo guapa ¿no? el regatito es lo que interesa a esta jugada hermoso se la puse a tomar aquí mira esto mira mira este tiro parecía que se iba a ir fuera porque el portero ni se movió y de repente eso bajó no sé qué hizo y casi me meto el gol de mi vida aquí también en el minuto 50 en la segunda parte con Ayose que regateo espectacularmente bien y mira eso mira eso disfruta de eso o sea este gol que se acaba de meter Ayose que no está metiendo tantos goles esta temporada como la pasada pero vaya golitos que se está metiendo el hombre que madre mía los goles que se está metiendo de verdad si no es con rosca no vale la verdad que vaya golazo y aquí con Ezequiel Barco que otra cosa no pero rápido es y se la pone perfecta Haaland y ya está ya estaría faltaba él por meter pues ya está 3 a 1 y Haaland que sigue con su rachita sigue metiendo goles de hecho no sé si va pichiche del equipo ya y en el 83 Malcom aquí bicicletita por allí bicicletita por aquí y al final Eriksen pues termina metiendo 3 a 2 pero ya les digo que eso quedó así un empate contra el Madrid fuera de casa y una victoria contra el Barça sacar 4 puntos de los imposibles de estos dos partidos eso indica mucho que esta temporada vamos a estar arriba es que se ve venir y ahora debutamos en Copa del Rey ojo cuidado mira la alineación que llevo eh esta es la alineación suplente bueno es el top Jorge que es titular pero no tenía ningún central que poner ahí mira esa alineación o sea vaya alineación que es que podría ser la alineación titular en otros equipos mira vaya alineación de verdad y encima Susu y Borja en el banquillo así de revulsivos brutal el caso que la Copa del Rey esta temporada no sé cómo encararla ¿no? o sea yo creo que podríamos ir a por la Copa del Rey centrarnos un poco en esta para ganar un título ¿no? porque al final yo que sé tenemos nivel ya en el equipo para ganar la Copa del Rey y podría darse la situación de llegar a la final y tal evidentemente tenemos que pasar primero esta ronda contra Extremadura que bueno que Naranjo estaba estaba insistente la verdad ese partido había hecho como 3 o 4 tiros con él ya y al final mira aquí Naranjo de nuevo eh mira esto mira donde la pone Naranjo vio el gol de Ayose del partido pasado desde el banquillo y dice bueno pues vamos a meter otro igual pues ya estaría 1-0 y Naranjo que ya le tocaba es que llevaba 40 tiros y mira mira ese es el plano bueno madre mía que rosquita coge eso al palo largo brutal lo de Naranjo en la segunda parte con Luis Pérez que subía ahí como si no hubiera un mañana después de 20 magos de tiro la centro y Phillip recién renovado para celebrar la renovación pues ya está con su nuevo sueldito mete goles más a gusto ahí está 2-0 y bueno esto está sentenciado en teoría ¿no? no sé es que bueno es que no sé si hay ida igual es que no sé de verdad no me quiero liar solo sé que este partido aquí de nuevo mira esto mira el tirito este de Suso que se merecía el gol y este compraña costa mira compraña costa no me dejes pegarle desde fuera del área porque pasa eso pasa eso que al final entra por la mismísima escuadra y ya está 3-0 y punto 3-0 que le meto a la Extremadura nada mal al final de Extremadura que está en segunda y bueno pues tendrá el nivel que tendrá pero oye hay que ganar este partido ¿no? para poder optar a ganar la Copa del Rey y lo que decía antes que no sé si esta eliminatoria ya tiene ida igualta creo que sí pero tampoco me la quiero jugar mucho es que no sé yo voy a tomármelo como que hay vuelta por lo que sea y ya está o sea ahora vemos la clasificación ahí con 10 partidos que estamos a uno del líder y el segundo y abrimos brecha con el Madrid y toda esa gente por cierto a Cutrone hay que sacarlo de esa lista ¿eh? ya va octavo máximo goleador poco a poco va bajando y bueno la verdad que el capítulo lo empezamos jugando contra el Madrid y contra el Barça del tirón pero bueno lo terminamos jugando contra el Extremadura en Copa del Rey y contra el Sporting en Liga ¿no? a priori no son los rivales más complicados del mundo el Extremadura que le gané 3 a 0 cómodamente pues este que bueno me animé con Tierney que yo creo que no he metido un gol con Tierney todavía en lo que va de temporada pasada ahí está Ezequiel Barco de nuevo mira esto mira a Haaland como se colga ahí atrás mira como controla y ya está ¿tiene toda la portería para meterla? da igual lo mete por la escuadra el de esa vez va a estar en Noruegos y es un golazo 0-1 y esto queda encarrilado desde el minuto 10 poca broma con esto de nuevo con Ezequiel Barco que están todas este hombre es que están todas el Haaland ahí que aprovechó ese centro pero bueno fue a las manos de Mariño tampoco hubo muchas complicaciones ahí Ezequiel Barco de nuevo que hice 40 magos de tiro ahí mira el tiro que pena porque es que solo le faltó el gol había sido un jugadón pero nada que no pudo ser hasta el minuto 32 el Sporting que no había salido de su campo al final salió y van a ver que madre mía con qué decisión eso llega a entrar y apagó la play de un cabezazo vaya gol me hubiera metido eh de volea de primeras hubiera sido increíble pero eh bueno que al final me calenté el Sporting también que tiraba el fuera juego un poco a su rollo y me dejaba todos esos espacios pues ya está meto gol eh a ver que no me di cuenta quién era Ezequiel Barco puede ser eh efectivamente Ezequiel Barco pues otro gol más para Ezequiel Barco increíble lo de este chaval como está tirando del equipo este principio de temporada y seguir ahí otra vez los amaguitos de tiro que estoy hasta cansado de hacerlo ya y mira pues me aguantó bien el Sporting pero claro si tengo la suerte de mi vida pues al final es lo que hay 0-3 en el 56 y esto está resueltísimo ya pero claro hay un problema y es que es imposible mantener la portería 0 aquí pase lo que pase me meten gol no puedo irme a dormir tranquilo sin que me metan un gol no hay manera es que de verdad o sea todos los partidos me encajan no puedo terminar un partido con la portería imbatida en fin que aquí se iba a acabar el partido y ya está o sea estaré líder o segundo bueno entre los tres primeros estoy segurísimo y lo voy a ir dejando por aquí vale ya el siguiente capítulo seguiremos con los partidos de la liga que no me salía y nada que eso que lo voy a ir dejando por aquí y si les ha gustado el vídeo pues déjenme un buen like compartan y suscríbanse que no pasa absolutamente nada por hacerlo y nada nos vemos en el próximo vídeo adiós chau 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 Gracias.